En no te sobra, cuando al seguro rebotamos Tú me tienes reso, me quieres tuje tóxica En no te sobra, me quieres tuje tóxica Tóxica, tu eres tóxica, tu eres tóxica, tú eres tóxica Tú eres bullona, eh, eh, tu eres bullona Tú eres bullona, eh, eh, tú eres bullona En México me dicen la chingona Tú eres buchona, eh, eh, tú eres buchona, eh, eh, tú eres buchona, eh, eh En México me dicen la chingona En RD, la patrona En Puerto Rico, la cabrona En LA, soy la buchona Y en México, la pinche chingona Yo me pongo freak, piquitona Tienes que pararme pa' comerme esta papola Ando con buchona, nunca sola Me gusta como el tigre en rola, me sube la nota Tú me dices, no eres sola Cuando me dices, no eres sola Tú me dices, no Es que soy esta chica Tóxica, tú 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 Dice la chingona Jenny 6-9 De México pa' RD From a pobrecita to a bad, baby La más muchona 2G produciendo J-Tru en los controles Rekstar, baby Joey the God What up, fam?